Y no que estamos con nuestra titán, nuestra lesionada, Giselle Patrón, para todas las personas que nos han estado escribiendo al Twitter, todas las personas que se preguntaban, ¿dónde está Gisellita? Acá está con su patita ruta, Giselle, ¿cómo estás? Un poco triste porque no puedo estar compitiendo y apoyando a mi equipo, pero estoy aquí con yeso, muletas y oro, vamos por favor Andrea, ponte la camiseta porque hoy ganamos los de oro. Yo veo a tu capitán que está muy preocupado por ti, Miguel Arce creo que te necesita Giselle porque están perdiendo el día de hoy. Tú eres su cabala, tú eres su muleta de buena suerte y está lesionada. Mi capi, no, le mando un beso grandote y él es un super capitán y va a sacar adelante al equipo oro y hoy día vamos a ganar, vamos a demostrarte lo que somos capaces. Es un orgullo para nosotras que Giselle está acá porque eso demuestra que hasta con un pie roto, un titán es un titán. Vamos a ver. La gente te quiere Giselle, mira como la gente apla, un aplauso para nuestra titán. Qué lindo el público que tenemos hoy. ¡Giselle!